Bienvenidos al juego más enredado y divertido del mundo de la zarzuela. Aquí, donde las notas musicales se entrelazan con la historia y la cultura española, os presentamos el desafío zarzuelero. Diez preguntas, cada una con un quinteto de enunciados tan afinados como una orquesta en noche de estreno. Todos están relacionados entre sí, pero cuidado, uno de ellos es el intruso que ha perdido su libreto y no tiene nada que ver con los otros cuatro. ¿Seréis capaces de descubrir al huérfano entre compositores legendarios, libretistas ingeniosos, cantantes de voz celestial y teatros con más historias que butacas? ¡Que se alce el telón y comience el juego! De estos magníficos intérpretes hay uno que es diferente. ¿Cuál y por qué? Exacto, Luis Cancino. Es barítono y el resto, tenores. Todas estas zarzuelas tienen un nexo común. Todas menos una. ¿Cuál y por qué? La tempranica. Es de Jerónimo Jiménez y el resto de Moreno Torrova. ¿Cuál de estas zarzuelas tiene más de un acto? Muy bien. La tempestad, de Ruperto Chapi. Y de estas obras hay una que no se estrenó en el Teatro de la Zarzuela. El gato montés de Manuel Penella, que se estrenó en el Teatro Principal de Valencia. Entre estas cinco maravillosas intérpretes hay una diferente. ¿Cuál y por qué? Perfecto, amigos. Teresa Verganza. Todas son sopranos, menos ella que es mezzo-soprano. Salvo error, de estos cinco escritores solamente uno no hizo un libreto para Sorozábal. ¿Cuál de ellos? Eso es, el prolífico Carlos Arniches Barrera. De las cinco zarzuelas, cuatro tiene un denominador común. ¿Cuál es la que no y por qué? El huésped del sevillano. Su compositor es Jacinto Guerrero y de las otras cuatro es Fernández Caballero. De estos magníficos intérpretes hay uno que es diferente. ¿Cuál y por qué? Exacto, Miguel Fleta. Él era tenor y el resto son barítonos. Cuatro de estas obras se estrenaron en el Teatro Apolo de Madrid. Hay una que no. ¿Cuál y dónde se estrenó? Luisa Fernanda. Se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid. Entre estas cinco maravillosas intérpretes hay una diferente. ¿Cuál y por qué? Muy bien, Lucrecia Bori, soprano valenciana. Sus compañeras son mezosopranos.